Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y como pueden ver estoy aquí con Ana Luisa Zavala, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Compartiendo un nuevo episodio en el Club de la Mente, como ustedes lo saben, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con estos cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda es porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todo lo que desean en su vida. Mira, no logro que tengamos buena iluminación. Buena luz, es que sí. Pero estamos en un lugar súper increíble, de hecho, un lugar súper, súper, súper increíble. Ahorita voy a ver cómo le hago, para que tengamos iluminación. Estamos en un lugar, ¿qué te puedo decir? No sé ni cómo llamar. Acá donde estoy. ¿Sí? Acá, ahí, ahí, ahí. Aquí está más iluminación. ¿Aquí? ¿No? Pues sí. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Mejor? Mucho mejor. Está súper increíble el lugar donde estamos, como pueden ver. Y hoy vamos a hablar de más secretos de emprendimiento. Ahí ya logramos la iluminación. Más secretos de emprendimiento, la verdad, súper importante este tema. Ayer estaba hablando sobre este tema del emprendimiento y me parece importante seguir hablando. El libro de hoy se llama Actitud E y precisamente hace referencia a, ¿qué te digo? A este tema de que hace muchísimo tiempo no era necesario el emprendimiento. No era necesario el emprendimiento, por lo tanto, todos tenían un empleo, tenían un buen empleo, ganaban suficiente dinero para mantenerse, no había que comprar televisión, no había que comprar saludos, chicos. Seré felicidades por tu pareja, dice, por supuesto. Estamos aquí en este lugar súper especial, como pueden ver, que estamos celebrando un aniversario de un año. Entonces, pues bueno, junto con eso, el emprendimiento, porque al mismo tiempo estamos todo el tiempo desesperados. Juntos hemos aprendido a qué es tan importante este tema, ¿no? Este tema financiero, este tema del emprendimiento, este tema de crear algo propio. De hecho, tú estás haciendo negocios propios ahora, mientras que antes no. Claro, empleada, sí. Era un empleado, toda persona que no está creando, que no hace lo que le da la gana, pone el precio que le da la gana y trabaja con el empleado, es empleado. Por supuesto, un médico puede tener lo que quiera, puede tener 10 carros, de lo que eres un empleado. Claro. ¿Sí? Claro. A menos que tenga más gente trabajando. Entonces, pongamos los puntos sobre las ies, como dicen, porque sí, conozco, hoy quiero hablarles muy claro, porque estoy haciendo cosas importantes en mi vida y espero que ustedes también, señores, porque tenemos solo una oportunidad para esto. Nosotros andamos de campamento, dice por ahí Jimmy, como puedes ver, sí, estamos en un lugar gótico, estamos en Nueva Inglaterra, esa es la biblioteca de libros, como puedes ver, ahí detrás hay una biblioteca enorme de libros. Cuando tú tienes creatividad, puedes hacer lo que quieras y también crear negocios. Sí. Dice Abel, firmen el reto de disciplina de 30 días, por supuesto. Y hablemos un poquito de información, no nada más chistes ni nada por el estilo. Vamos otra vez a la luz. Bueno, la disciplina es fundamental para los emprendedores. ¿Qué opinas? Sin disciplina no van a poder lograr nada, ¿no? Porque un empleo es el que te da la disciplina, ¿cierto? O sea, tengo un horario, tengo un jefe, me dicen qué hacer. Y cuando normalmente yo me salgo de esa estructura, si no tengo una disciplina, me voy a perder. Claro. Cuéntame. Quiero hoy que nos cuentes un poco de tu experiencia de cómo has llegado a hacer emprendimiento en tu vida. Porque qué mejor que mostrarlo a través de un ejemplo. ¿Qué tan importante ha sido la disciplina? ¿Has tenido algún cambio de disciplina en el último año o no? Mucho. De hecho, me he vuelto mucho más efectiva con la disciplina. Yo antes de tener esa disciplina sí tenía resultados, pero no resultados tan efectivos y enfocados como cuando tengo una disciplina. Entonces, digamos que antes, por ejemplo, yo me levantaba a la hora que me levantara, ¿no? No tenía como tareas muy específicas para hacer y entonces era como lo que fuera saliendo en el momento en el que fuera saliendo. Me acostaba tardísimo. Entonces, la productividad y el enfoque no eran tan grandes. Empecé primero, inspirada por ti, a hacer mi lista de pendientes, de tareas. Y eso me empezó a dar disciplina. Y posteriormente, también inspirada por ti, empecé a tener horarios. Digamos, me voy a levantar a tal hora, voy a comer a tal hora, voy a cenar a tal hora, voy a... Incluso hasta voy a sacar a mi perro a pasear a tal hora, voy a hacer mi meditación a tal hora. Y mis resultados eran mucho más efectivos y aparte terminaba antes de lo que tenía pensado terminar. Incluso un día lo comentamos, ¿no? Eran, por ejemplo, a las 10 de la mañana y yo era así de, ok, ya estoy casi terminando mi lista de pendientes, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando antes, a las 10 de la mañana, apenas me estaba despertando o quizá apenas estaba haciendo ejercicio. Y lo que pensé ese día es, guau, qué padre, porque entonces puedo pensar, ¿qué más puedo hacer? Por supuesto, entonces has tenido resultados mucho más efectivos y has tenido, ¿qué te puedo decir? También, no solo tu ámbito de productividad, de trabajo, sino en tu ámbito de la sensación de éxito que tienes, ¿no? Cada día, cuando le ganas al sol, dices, hey, le gané al sol. Sí. Entonces ya empecé bien el día. Sí, la verdad es que sí. A mí antes me daba flojera, honestamente, me daba flojera levantarme temprano. O sea, para mí era como, híjole, me levanto temprano, sin luz. Y ahora es como, no, porque me levanto temprano, hago las meditaciones a la hora que yo quiero hacerlas, o que es mejor hacerlas, incluso está como muy comprobado que es mejor meditar cuando es más temprano. Y la verdad es que el resultado de energía en mi cuerpo, en mi cabeza, ha sido mucho mejor. Ok, perfecto. Y igualmente tener un horario en el descanso, ¿qué opinas sobre eso? ¿Tiene que ver con el emprendimiento o no tiene que ver con el emprendimiento? Sí, claro. Claro. Muchas veces siento que el error de la gente que se sale de trabajar y que quiere emprender es pensar de que, bueno, ya soy, como dirían mis papás, china libre, ¿no? Entonces ya puedo hacer lo que quiera a la hora que quiera, irme de vacaciones, no sé qué, y entonces me trueno todo el dinero en eso. Y no tengo un descanso organizado. En cambio, cuando tengo un descanso organizado, puedo, no sé, enfocarme, irme a ese descanso de una forma mucho más cómoda, ¿no? Y incluso mi descanso es designado, ¿no? O sea, designado dentro de la disciplina. Y es como, es más organizado, da mucha claridad mental, el descanso es mucho más reparador, ¿no? Porque cuando no tomamos, cuando tenemos una, no tenemos una rutina, realmente no descansamos. Porque cuando estoy descansando, estoy pensando en todo lo que no he hecho y la preocupación de todo lo que no iba a hacer, etcétera, ¿no? En cambio, cuando tengo una rutina y una disciplina y dentro de esa disciplina está mi descanso, mi descanso es incluso más reparador. Claro, y tienes espacio, como dices, para crear nuevas cosas, para inventar nuevas cosas. Déjame hacer esto, porque si no, yo creo que ahí aparecemos al revés. Creo que sí. Entonces te voy a regresar aquí. Pues bueno, te dije que lo íbamos a hacer corto, Ana Luisa, pero lo vamos a hacer más largo. Ok. Porque hay mucha información importante que compartir, ¿no crees? Sí. Al respecto del emprendimiento. ¿Qué tipo de emprendimiento estás haciendo ahora tú? Yo doy coaching, doy coaching empresarial y doy coaching individual. Entonces tengo, soy facilitadora certificada del Passion Test for Business y del Passion Test en general. Y tengo un taller que yo diseñé que se llama 21 días para manifestar tus pasiones o 21 semanas para manifestar tu éxito profesional. Entonces ese es el emprendimiento que estoy haciendo y doy ya también coaching individual a las personas que lo solicitan. ¿Y cómo llegaste? ¿Por qué quisiste emprender? Esa es una pregunta muy fundamental. Ayer hablé de que las personas deberían de animarse, algunos no se animan, dicen que no tienen dinero, que tienen que... ¿Por qué? Si ganabas bien, tenías ciertos éxitos, dices tú en el mundo de eso. De hecho tenía más tiempo libre del que tengo ahorita. Ok. Entonces, ¿por qué emprendes? Si tienes más tiempo libre, más trabajo, es decir, menos tiempo libre, más trabajo. Yo creo que por dos razones fundamentales. La primera es siempre pensé no poner los huevos en la misma canasta. Entonces, si yo dependía de alguien, ¿no? Económicamente, de la empresa, lo que sea, cuando la empresa quisiera, me podía decir, bye, gracias por participar y yo me iba a quedar sin nada. Entonces, dije, diversificar es importante. Y, por otro lado, porque dentro de esa estructura, yo no podía contribuir lo que ahora puedo contribuir, dentro de la estructura que yo elija. Esas son las principales dos razones. Ok. Pero ahora trabajas más, entonces. Sí, pero... O sea, que hay que trabajar duro o no hay que trabajar. Durísimo. Durísimo. Sobre todo porque no tenías ningún conocimiento de nada. No, cero. Ni de negocios. Cero. Entonces, realmente mucha gente inicia un negocio así, nada más con las ganas de... De emprender. Lo que yo te diría ahí es, yo lo que he hecho o lo que me ha funcionado a mí es poderme rodear de personas que, si yo no sé algo, me dicen cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo, para que me entiendan, ni siquiera sabía cómo abrir un canal de YouTube, que es la cosa más sencilla del planeta Tierra, pero no sabía abrir un canal de YouTube, no sabía manejar una fanpage. Entonces, lo que hice fue preguntarte a ti, tú me ayudaste mucho a abrir el canal de YouTube, a empezar con la fanpage, a luego pasarle a alguien la fanpage, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo hice asesorándome. O sea, aparte ahora las asesorías, sí, te cuestan dinero, pero también hay muchísima gente que te puede ayudar, ¿no? Sí, claro. Tus amigos, etcétera. Claro, aquí pregunta Richard, empiezo a dar seguimiento de tus videos y son excelentes, te hace ver la realidad de lo que es emprender y trabajar con tus propios recursos, por supuesto, porque es así como es emprender. De hecho, Robert Kiyosaki decía, si yo hubiera sabido lo que es emprender, no hubiera emprendido nada. No. No hubiera emprendido nada, mejor me hubiera ido a la universidad, graduado y ojalá que me paguen por lo menos mil dólares al mes o cinco mil y decir que ya o diez mil y tener un carro de lujo y pues bueno, morir ahí. Sí. Bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? ¿Qué me puedes comentar sobre el tema de la paciencia? ¿Fue rápido o necesitas paciencia? No, mucha paciencia. ¿Para qué necesitas paciencia? Necesitas paciencia para empezar a ver los frutos. O sea, yo tuve la fortuna que yo, no sé, la fortuna de pensar distinto y de empezar a emprender, y que podía hacerlo, ¿no? Empezar a emprender mientras también trabajaba para alguien más, ¿no? Claro. De hecho, de alguna manera sigo trabajando para ese alguien más, pero mi tiempo está mucho más dedicado a mi propio emprendimiento hoy día. Entonces, obviamente no fue como, ay, ya salí y tuve quinientas personas en mis cursos, ¿no? Bueno, requiere un trabajo de paciencia, de invertirle tiempo, de sentirte rechazado quinientas veces, de decir, bueno, esto me dijo que no, el que sigue me va a decir que sí, o etcétera, etcétera. Pero sí, ¿qué te puedo decir, Gabriel? Yo, para empezar a que me contratara una empresa de arcoaching, pasaron como tres años de estar yendo a una cita con alguien y a otra cita con alguien y a otra cita con alguien. Sí, claro. Pues sí, hay que tener muchísima paciencia para lograr tener resultados. Sobre todo, ¿y qué les podría decir a las personas? Tú sabes que nosotros hablamos de negocios en Internet, de emprendimiento en Internet, de inversiones por Internet, de hacer cosas profesionales que toman tiempo, toman esfuerzo. Y hay muchas personas que interpretan el tema de negocios en Internet como algo mágico, algo que de la noche a la mañana van a tener resultados, que sin esforzarse van a tener resultados. ¿Qué es en automático? Porque funciona de manera automatizada. Una cosa es que te va a llegar dinero sin hacer nada y en automático y que van a llegar dos supermodelos aquí, este lugar de Inglaterra, y van a entrar aquí por la puerta y van a darme las bolsas de dinero. Eso es una cosa que la gente cree que es automático y otra cosa es automatizado. Ver muchas películas. Sí. Entonces, ¿qué podrías decirle a esas personas que piensan que es automático o que es sin esfuerzo y que quieren dejar su empleo e irse a una playa a tomar piña colada? Ok. Si quieres irte a una playa a tomar piña colada, asegúrate que no has dejado tu empleo, ¿no? Y que fue con dinero que ganaste. Se requiere esfuerzo para todo. De hecho, cualquier cosa que no te costó trabajo va a desaparecer bien fácil, bien rápido, ¿sí? Hay un dicho gringo, easy comes, easy goes, ¿no? Si viene fácil, se va fácil. Para poder tener un éxito sostenido y sólido en cualquier cosa, requieres esfuerzo y tiempo, ¿sí? Requieres persistencia. Entonces, una cosa es que el proceso se ha automatizado y otra cosa es que te vaya a llegar dinero en automático. Ahora, va a llegar un punto en donde sí vas a poder generar ingresos pasivos, ¿no? ¿Así se dice? Sí, claro, ingresos pasivos. Pero para que llegues a que lleguen ingresos pasivos, requeriste haber trabajado por lo menos, por lo menos un año, ¿no? Sí, claro. Sí, por lo menos un año y... Y de manera súper intensa. Siendo una persona con mucha capacidad, mucho talento, mucha... Con un súper buen contenido, con un contenido atractivo a la gente, y que le hayas invertido, o sea, la gente que tiene éxito, no creas que se fue de vacaciones y desde ahí trabajaba, ¿no? Bueno, era gente que reinvertía el dinero que le llegaba en su negocio, ¿no? Sí, claro. Pues mira, este video no es para asustarlos. Ves que estamos en lo oscuro y aquí en la selva, la verdad, estamos de campamento. Pero no es para asustarlos, sin embargo, realmente aquí quien tiene miedo, fíjate, ese creo que sería el mensaje final para hoy. Quien tiene miedo a empezar un negocio y está dudando entre tener un empleo o un negocio, debería tener un empleo. Sí, sí, porque, ¿sabes qué? Siento que mucha gente se va con la idea y la imaginación y se apantalla, ¿no? Con lo que es un negocio en internet o con lo que es un emprendimiento o si a lo mejor quiero hacer un multinivel y me dicen que voy a ganar un chorro de dinero. Sí, sí, sí lo puedes ganar, pero yo creo, no sé qué opinas tú, que lo que ganes es directamente proporcional al esfuerzo que le invertiste. Sí, claro, al esfuerzo, a la inteligencia, a los sistemas que creaste. Pero sí, esa es la metáfora de Bill Gates, ¿sabes? Sobre negocio multiniveles, lo mismo Jimmy Litt, si tú eres una persona con las habilidades necesarias para hacer un multinivel, haz un multinivel. Sí, hay gente que gana mucho dinero del multinivel, pero le invirtió muchísimo tiempo y cuidado a su gente y etc. Así es. Entonces, ¿sabes una metáfora? La metáfora de Bill Gates sobre el emprendimiento. Dice que Bill Gates falleció, hoy no ha fallecido todavía, pero ese es el chiste. Bill Gates falleció y fue primero al cielo y vio que estaban todos tranquilos, leyendo libros, sentados por todos lados, aburridos. Luego va al infierno y va con el diablo y le dice, llega y ve que hay fiesta, hay comida para todos, todos están felices, chicas por todos lados, etc. Y resulta que lo ponen a decidir y le dice, bueno, mejor mover al infierno, ahí está la fiesta. Y cuando va la fiesta, resulta que no es así, que todos están sufriendo, que hay fuego por todos lados. Y le dice, hey, pero ¿qué pasó con la fiesta? ¿Qué pasó con la playa? Y le dijo, lo que pasa es que como tú hiciste Windows, ese era el descansador de pantalla, le dijo. Nada más. Pero sí, muchos piensan que es el descansador de... ¿Qué hacemos con una pareja negativa en un emprendimiento? Adiós. Chau, chau, adiós. Sí, ¿has escuchado la canción esa? No, yo tampoco, pero chau, chau, adiós es el mensaje. Entonces, fíjense, chicos. Entonces, tengo muy claro que hay que trabajar mucho, pero la ley de atracción, ¿qué tiene que ver con los resultados? ¿Tú quieres comentar algo respecto y yo mejor no comento? Yo sí. La ley de atracción funciona, no por arte de magia, la ley de atracción funciona cuando pones tu foco y trabajas. O sea, los resultados no te van a crear porque medites y digas, ahora voy a traer millones de dólares. No. Sí, requieres tener tu foco puesto en los millones de dólares y tomar acción congruente con lo que piensas. Si no, la ley de atracción no es lo que mucha gente está interpretando acerca de la ley de atracción. La ley de atracción funciona si trabajo en eso. Sí, sentadito en mi silla, no llega. Chicos, quiero hacerles una noticia muy importante y es que la ley de atracción todavía no ha sido aprobada en tu país. Está en trámites, pero no ha sido aprobada en tu país. Entonces, tú puedes llegar con toda la papelería necesaria para hacer cumplir la ley. Ella es abogada para hacer cumplir la ley de atracción y no te van a aprobar los papeles. Ella es abogada y sabe sobre ese tema. La ley de atracción no ha sido aprobada en tu país todavía, así que no puedes utilizarla en tu beneficio. Sí, toma eso en consideración. Si no trabajas, no. Y siguen haciendo preguntas. Gracias, chicos, por todas las preguntas. ¿Qué opinan de emprender dos o más negocios al mismo tiempo? Fuentes de ingresos sin tener muy sólido el emprendimiento. No lo hagas. O sea, solidifica uno y después otro. Lo que dice Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, y un consejo seguido también por todos los otros hombres más ricos del mundo, él dice, cuando tú estás diversificando, diversificar es para el que no sabe lo que está haciendo. Por eso diversifica. Dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Sabes por qué? Porque no sabes cuál, no sabes cuál, no tienes idea de qué canasta. Ni siquiera tienes canasta, no tienes huevos, no tienes nada. Por eso estás pensando en diversificar. ¿Tienes miedo? Las personas que tienen miedo son las personas incapaces que no saben cómo hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, chicos, emprende un negocio. Y hazlo funcionar. Porque te dé dinero y hazlo bien. Verdaderamente es un mensaje importante. No sé por qué estamos dando estos mensajes tan importantes para todos. Te voy a decir por qué. Porque mi objetivo es inspirarte. Y más allá de decirte, ay, qué bonito es el mundo, cómo van a estar todos contentos. Ni nada de eso, señores. Como pueden ver, estamos aquí. Esta es la playa. Es la playa de Barcelona. Increíble totalmente esta playa. Espero que la estén disfrutando todos. Una consulta dice, ¿dónde estás en este momento? Pues ya dijimos, estamos en Barcelona, en Inglaterra, en Nueva Escocia. Donde ustedes quieran, chicos. Acuérdense que mi cumpleaños fue en Noruega. No, chicos. Pues bueno. Ustedes saben, dicen en Latinoamérica. No hay que decir en dónde anda uno. Bueno, maravillosa transmisión el día de hoy. Muchísimas gracias, Nerina. Messi, no sé de dónde será, de Argentina, tal vez. Bueno. ¿Quieren emprender? Tienen que saber que va a ser lo más complicado que existe. ¿Sí? Hay personas que consideran muchas profesiones como complicadas. Y van a una universidad y dicen, no, no, yo no quiero estudiar esta carrera porque es muy difícil. Yo no quiero estudiar esta otra carrera porque es muy difícil. Y les voy a decir algo, la profesión más difícil que existe es la de ser emprendedor. Porque ahí nadie te dice nada, ahí nadie te dice qué hacer. Y sobre todo ser un buen emprendedor. Se está moviendo sola, ya nos estamos asustando. Saludos, Gerard Vera. Dice, salúdame, por favor. Podemos mostrarles una escena de esoterismo para quien estaba preguntando al respecto de la ley de atracción. Sí, parece que está operando en esta ciudad. En esta ciudad están realmente bastante locos. Bueno, chicos, hablamos de este tema de emprendimiento. Tú vas a necesitar ser muy fuerte si quieres ser emprendedor. Tú vas a necesitar ser más fuerte que nadie si quieres ser emprendedor. Va a haber muchas personas que van a estar en tu contra. Va a haber muchas personas que van a tratar de meterte en problemas. Va a haber muchas personas que van a tratar de que tu emprendimiento no funcione. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Seguir avanzando. Una de mis frases favoritas es... ¿Y qué? ¿Sí? Ah, fíjate que hoy tengo un problema. ¿Y qué? Uno de mis mentores, que es un marín de Estados Unidos, es un marín de Navy SEALs, le llaman de Estados Unidos. Él dice, good, good. Esa es su palabra favorita. Porque alguien dice, ah, perdimos la misión. Y su respuesta es, good. ¿Por qué? Todo el tiempo. Y dice, alguien llegó a mencionarle un problema en alguna ocasión y él respondió, yo ya sé qué vas a responder, le dijo. ¿Y qué voy a responder? Good. ¿Por qué? Yo siempre digo good. Porque siempre algo bueno se puede sacar. Cuando tenemos la actitud correcta. Cuando tú piensas en cosas negativas, ¿sabes qué estás haciendo, Ana Luisa? Estás perdiendo tiempo. Estás creando basura en el mundo. Cuando tú ves las cosas desde el punto de vista negativo. Claro. ¿Sí? Estás creando basura en tu cerebro, en tu mundo y en el mundo entero. Lo único que puedes pensar es positivo. Existen dos lados, dicen, negativo y positivo. No uses el negativo. No. No lo uses. ¿Sí? ¿Cuántos mentores tienes? Dice Abel y Jamilith. Mucho. ¿Me recomendarías emprender sí o sí? Depende. Chicos, los que están dudando entre emprender o no emprender. No emprendan. No emprendan, chicos. Néstor, preguntaste algo de los bitcoins. Métete al canal de YouTube de Gabriel. Tiene un programa súper bueno acerca de los bitcoins. Dice que ya te ves con sueño. ¿Quién? Él o yo. Están dando tiempo a los demás, dice. Sí. Yo, ¿tengo sueño? Sí, sí, tengo sueño. Los felicito. Gracias por los comentarios. Consejos, estoy en proceso de emprender un negocio. ¿Qué libro me recomiendas leer para no cometer errores o los menos posibles? Chicos, no te recomiendo un libro. Te recomiendo que leas todos los libros que puedas. Sí, ve a la librería. Mira esta librería que tengo detrás mía. Lee todos los libros que están ahí atrás y te vas a dar cuenta cómo va a ser una de las personas más increíbles del mundo. Nosotros hemos leído 313 libros hasta el día de hoy. Todos en fila, en línea recta, sin fallar un solo día. Hemos leído más de 313 libros. No siempre comparto los libros aquí en vivo porque a veces por la necesidad del negocio leemos más libros de los que son requeridos. Pero bueno, chicos, eso es todo. Hicimos la transmisión más larga de lo esperado, pero era muy importante compartir todos estos conocimientos. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir este episodio especial realmente aquí conmigo y por dar tu testimonio, tu experiencia al respecto de lo que es emprender y la importancia para que vean qué tan necesario es ser una persona fuerte en el ámbito del emprendimiento y en el ámbito de la vida en general, señores. Se los puedo decir una vez más, good. Acuérdense de la frase de mi mentor, él se llama Yoko, es un ex-marine y siempre me decía good, good. No importa el problema que le presentáramos, decía good. Fíjate que perdimos tres soldados. En ese momento respiraba profundo y aún así decía good. Señoras, señores, un abrazo para todos. Que estén muy bien. Estamos en contacto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.